¡Fiesta! Igual, obviamente, pues uno ve cosas de adentro, otras cosas los que vendía afuera y, o sea, los cambios que hacían, cómo se veía todo, pues, la idea era sacar el arco en cero, defendimos a muerte, pues, obviamente tanto que nos atacaron, alguna tenía que entrar, estimosamente fue así y ya los penaltis fue la lotería que...